... Estaban ya procediendo a dar la alimentación a las adolescentes y unas de ellas prendieron fuego a unos de los colchones y esto originó el incendio. Trataron de sofocarlo con los extinguidores que sí tenían a la mano, sin embargo no pudieron mitigar el hecho. De esta cuenta se nos informa que fallecieron alrededor de 15 adolescentes y alrededor de 38 ya fueron trasladadas a los hospitales. Yo había puesto ya una denuncia anteriormente hasta el Ministerio Público por el maltrato que recibían porque dicen que les daban hasta drogas, ahí se drogaban ahí todas las niñas.